Muy buenas chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya tenemos el nuevo modo de carreras de Fortnite. Últimamente están a tope, nuevo capítulo, meten el modo de LEGO ayer mismo, hoy meten este modo de carreras que se llama Rocket Rating. Y claro, pues con tanta gente entrando al juego, los servidores no van nada bien. No te entra a algunas carreras o a las partidas de Battle Royale tampoco, pero bueno, entiendo que es algo normal. Lo que tenéis que saber de este modo de juego es que básicamente es un modo de carreras de coches, como, yo que sé, como un punto medio entre el Mario Kart y el Need for Speed. Y tenemos mapas de todos los estilos, mapas más o menos fáciles, otros más difíciles, algunos más locos donde tenemos que volar, subir al techo, saltar a un lado, saltar a otro, en fin, tiene cosas innovadoras que están muy divertidas. Mi primera impresión ha sido bastante positiva, así que por ahora yo os recomiendo probarlo porque tiene muy muy buena pinta. Además, ojo, porque tenemos el modo clasificatorio en este modo y podemos subir, como en cualquier otro modo de Battle Royale, podemos subir a un real, oro, plata, platino, lo que sea, ¿no? A lo que lleguemos. Así que tiene su punto competitivo, cosa que es muy bueno, aunque a mí personalmente no me estaba entrando a ninguna partida de competitivo. Además de esto, también tenemos carrocerías que podemos conseguir a través de la tienda y también a través del pase de batalla, que ya lo habréis visto en la taquilla estos días, pues que teníamos la opción de cambiar carrocerías y teníamos el coche de Rocket League, pero aparte de ese podemos conseguir muchos más. Eso sí, la carrocería, si alguien se lo pregunta, no te da ningún tipo de ventaja ni desventaja, es simplemente algo estético y ya está. ¿Te gusta más el coche? Pues mira, pues te lo pillas y listo. Decidme en los comentarios, chavales, ¿qué opináis de este nuevo modo? Si te gusta el vídeo, como siempre, dale like, suscríbete y usa el código de la tienda de Fortnite, que si pilláis un skin o incluso ahora carrocerías en la tienda de Fortnite, me estaréis apoyando muchísimo. ¡Va! ¡A por otra vez, chavales! ¡Quita en medio! ¡Va! ¡Hostia, ahora entiendo lo de Anaconda! ¡Ahora entiendo lo de Anaconda! ¡Wow! Es jodido este mapa, eh. Es jodid este mapa, eh. Es imposible coger todas las curvas bien, ¿no? Joder, que este controla también, ¿eh? ¡Me voy! ¡No me empujes, pedazo de rata! ¡Bueno! ¡Oh, qué mal ese turbo! ¡Madre mía! ¡No! ¡Vale, vale, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Top 2, top 2, top 2! ¡Madre mía! Oye, soy una máquina en este modo, ¿no? Soy una máquina. ¡Vale! La gente no sabe salir, ¿eh? ¡Ah, que hay turbos ahí! ¡Pita de en medio! ¡Pita de en medio! ¡Oh! ¡Me fui! ¡Oh, bueno! ¡Vaya bestia! ¡Buenas bajaditas! ¡Ah! ¡No te sorprende! ¡Bien! Me empujes otra vez Toma Mierda Tiene que pillar esos turbos Como salta sin querer Vale, estoy sacando ventaja al tío este No se pide el turbo bien esta vez No lo he pillado Otra victoria No paro de ganar ¿Qué es este juego, tío? Hostia Me imagino que renta ir por la parte donde hay obstáculos, ¿no? Dios mío, vaya lío es eso Madre mía Vaya fumada eso Oye, voy muy bien, ¿eh? Voy muy bien Es que derrapar en este mapa Se complica un poco, ¿no? Pero está guapo Vamos a probar por este camino a ver qué hay Ah, vale No entiendo cómo controlar el coche cuando estoy arriba No lo entiendo No lo entiendo Vuelo, vuelo Este podría ser el mapa más difícil hasta ahora, ¿no? Vamos a probar por este camino a ver qué hay No entiendo nada Oh, ¿qué pasó? Bueno, más o menos bien ¿Gano? Ay, por bastante, ¿eh? Bien, 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 bien A ver, es difícil el mapa Es difícil, pero está bien Bueno, pues ya habéis visto los mapas, chavales Hay muchos más, ¿vale? Hay como 10 mapas o algo así diferentes Está muy chulo Personalmente me ha gustado mucho el modo Así que, no sé Decidme qué opináis vosotros por los comentarios Estaré leyéndolos Y, bueno, ya lo he dicho antes Pero si os ha gustado el vídeo Puedes darle al botón de like Suscribiros Y usar el código Deilo en la tienda de Fortnite Que me ayuda muchísimo Vamos en el siguiente vídeo ¡Gracias!